¿Debe haber habido algunos obstáculos en este proceso del proyecto? ¿Cuáles fueron esos mayores obstáculos en los que se enfrentaron? Bueno, en primer lugar, el primer obstáculo fue pensar y ponernos de acuerdo dentro de la institución, las autoridades y aquellos que formamos parte del equipo de trabajo, en el modelo ideal para el país. Entonces, más que un obstáculo, fue un proceso de reflexión importante. Luego, el siguiente obstáculo importante que hemos tenido fue el proceso de contratación pública de la plataforma. Fue un proceso complejo, muy técnico, nos tomó mucho tiempo buscar las empresas, dialogar con ellas, recibir a muchas empresas de todo el mundo. Realmente, y luego que este proceso salga en los tiempos establecidos para cumplir el cronograma final. Entonces, ese fue un reto importantísimo. Luego, cuando habíamos resuelto este tema, un obstáculo fuerte que tuvimos fue el inicio de la crítica al sistema y al modelo. Eso fue algo que no nos esperábamos, al menos en el tiempo que llegó. Esperábamos que esto sea posterior, pero realmente fue muy prematuro y no estábamos, digamos, preparados 100% para responder toda esa inquietud que tenía la sociedad por saber algo que estábamos recién desarrollando y muchas críticas y un poco no comprender el objetivo del sistema, confundirlo con un tema de política monetaria. Eso fue un obstáculo poderoso que lo logramos solventar con una reacción importante, explicando y saliendo a la sociedad y a muchos actores a comentar acerca de este tema. De hecho, yo sí escuché o leí un artículo sobre una crítica a comparación de que Ecuador iba a tener como que esta moneda electrónica única. Y, por ejemplo, iba a prohibir el Bitcoin. ¿Podría explicar un poquito la diferencia, lo que vimos hace un rato? Sí. La diferencia entre una cosa y la otra. Realmente, los problemas de comunicación y a veces los problemas de comprensión que tenemos las personas hace que mezclemos conceptos. Entonces, muchas veces hay desconocimiento también, entonces las personas emiten comentarios sin conocer lo que es. Entonces, aquí nunca se ha prohibido ninguna moneda criptográfica. Hablo en general porque el Bitcoin es una más de las monedas criptográficas. Pero tampoco promovemos el uso de la moneda criptográfica, no es nuestro rol. Aquí, como en todos los países, hay una moneda de curso legal y aquí es el dólar de los Estados Unidos de América. Y esa es nuestra moneda, no otra. Entonces, parece que los defensores del Bitcoin comprendieron mal ese concepto y pensaron que tal vez nosotros prohibíamos este uso y no es así. ¿Por qué cree que otros países en la región no han dado esa iniciativa a nivel público, a nivel de Estado? Si no, más bien ha venido de telefónica, empresas. O sea, ¿cuál sería el temor o riesgo de que no se atreven? Yo no sé si haya temor. Yo creo que en muchos países se han cuestionado el tema. Sino que ahí tenemos que ser claros en la voluntad política que tiene que existir para que esto pase. En el Ecuador hoy tenemos un gobierno progresista. Tenemos un gobierno que busca el beneficio de los ciudadanos y también del sector empresarial y de todos. O sea, prioriza el beneficio total. Y eso permite que estos sistemas que son beneficiosos para las mayorías no se lo visualicen como un negocio, sino como un bien público. Es probable que después de la propuesta ecuatoriana y del modelo exitoso que vamos a tener aquí, muchos países les interese tener modelos similares. De hecho, hay muchos países que nos están consultando, muchos países que nos están pidiendo asesorías. En cuanto a qué es lo que estamos haciendo, muchos están viendo lo que vamos a hacer. Y es probable que con el tiempo ésta sea un modelo que se pueda replicar en otros lados. ¿Por qué puede interesarle a un país hacer este modelo desde lo público? Pues por una sencilla razón. Porque queremos hacer inclusión financiera por todos los beneficios que nos dan. Entonces, todos los países que quieran hacer inclusión financiera pueden proponer varios modelos. El nuestro creemos que es el mejor para ese objetivo. Y si un país está dispuesto a hacer esto, pues es probable que utilice el mismo modelo. Nosotros sí hay que reconocer que hemos tomado esta iniciativa y este riesgo de ser los primeros, pero lo estamos haciendo en base a un gran análisis y a un estudio. No estamos improvisando nada.